Hola, mi nombre es Pedro Castillo Lara, yo soy director de la asociación Caminart y estoy dando el taller de Video Mapping, Introducción al Video Mapping y Música por Computador que se hace en la Fonoteca Nacional en una colaboración entre MuzLab y la Fonoteca Nacional. El taller que damos de Introducción a la Música por Computadora y Video Mapping tiene como objetivo enseñar a los niños las posibilidades que da la computadora para transformar la música y el video y hacer lo que se llama Video Mapping que es proyectar en edificios y sobre cuerpos video y de alguna manera disfrazar estos cuerpos con el video. Es una de las técnicas más complejas que hay para trabajar y de lo que se trata aquí es que ellos puedan entender todo el proceso de producción y el lenguaje con el que trabajan los diferentes programas que es un lenguaje común para darles a ellos herramientas para después poder trabajar e investigar por sí mismos programas y poder desarrollar sus proyectos creativos. Bueno, creo que la experiencia más bonita de trabajar con niños es ver la verdad la gran facilidad que tienen ellos para las nuevas tecnologías poderles transmitir este tipo de técnicas que para ellos verdaderamente son muy cercanas pero que no necesariamente tienen los elementos para acercarse a ellas y el hecho de poder trabajar con ellos y ver el interés que tienen al desarrollar sus propios proyectos es lo que a mí me hace más contento de trabajar con ellos. Bueno, este es un proyecto que estamos realizando con la Muestra Internacional de Música Electroacústica y la Asociación Caminar para llevar acceso a nuevas tecnologías en diferentes regiones del país algunas veces las hacemos en lugares como este que es la Fundateca Nacional pero también tenemos como objetivo llegar a poblaciones que tienen más problemas para tener este tipo de formación y hemos llegado por ejemplo a Veracruz, Nayarit y diferentes estados de la república donde se le ha dado también este curso. No tenía ni idea de cómo hacer música electrónica y fue interesante porque no tenía ni idea y aprendí cómo se marcan los tiempos y todo ese tipo de cosas en la música electrónica. Me gustó mucho, pues en general el taller fue interesante. Tomé el curso de videomapping aquí en la Fonoteca Nacional realmente fue un curso muy divertido, muy padre realmente pues aprendí mucho sobre videomapping, sobre cómo exactamente usar también los sonidos para un utilizador, micrófonos, todo para hacer una presentación de videomapping. Lo que más me gustó del curso de Maypink fue que quienes hicieron hacer la música electrónica y hacer la música como por nuestra propia cuenta que estaban portando y que de ahí salieran cosas locas y que de esas cosas locas se pudiera hacer música. También lo que más nos gustó fue la proyección del Maypink de hecho lo que más me llevo es el Maypink porque así es un tipo de proyección pero es hacerlo real con un poquito de tecnología. Básicamente aprendimos lo que es el videomapping que es proyectar alguna imagen o video en un objeto como un edificio o una caja y de hecho queremos agradecer a Muslab porque ellos promovieron este proyecto y todo lo demás. Verano sonoro Verano sonoro Verano sonoro Verano sonoro